Hoy es lunes y venimos con filas recargadas para compartir con todos ustedes. Está de más decirte que agradecemos el favor de tu sintonía como cada noche y queremos mandarte un saludito bien caluroso y que te pongas bien cómodo porque acaba de iniciar tu favorito, el soberano del pueblo. Buena noche. Buena noche. Buena noche. Buena noche. Quiero agradecer a cada cual de las personas que notificaron importancia al encuentro que hicimos la semana pasada en una entrevista para la historia con Leonel Fernández. Gracias a toda la prensa, gracias a toda la gente que nos dieron el visto bueno como una entrevista excelente. Muchísimas gracias de verdad. Aquí estamos. Comenzamos la semana, hoy es lunes, acá en Buena Noche. ¡Viene Tema de la Noche! 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 Que ya no existe en tu vida, que ya no está, pero que quieres que regrese a ti. ¿Cómo se lo dirías? ¿Cómo se lo pedirías? Con dinero. Ok. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido? Depende. Si jugaste, el 13. Sobre todo. Yo difiero de usted en esa parte, porque lamentablemente o afortunadamente, hay amores que pueden tener el dinero que tengan y definitivamente tú no lo quieres en tu vida. Ah, pero el hombre flojo. El hombre flojo. Lo que es otra cosa, lo único que hace es retornar el amor, es la sexualidad, es recordar. ¿Cómo están ustedes? Ivisol, Fefo, Eliana, ¿cómo están ustedes? Buenas noches, señor. Feliz. ¿Cómo está la banda, maestro? ¿En su nombre a todos? Todo bien. Gracias. Todo tranquilo. Dice Leonel que qué lindo tocan ustedes. Y qué bien. ¿Y? ¿Y? Gracias a Lilia, gracias. Sí, sí, sí. ¿Aquí? A Lilia. A León, a León. ¿Y qué le he hecho, papá? La picoquitica, ¿a usted? No. No. La bandita. ¿A usted, Liliana? La vi la idea. No. Lo miraba así, usted cantando, ¿no? Pero no está mala la idea, es que está así Margarita ahora. Estoy alegre porque hoy es lunes. Muy bien. Repite un segundo, caballero. Un segundito, un segundito más. Un segundito. Un segundito. Déjeme que esta mano izquierda dirija, por favor. Ah, ok. Un segundito. Permítame usted el tema otra vez. ¿Cómo le pedirías a un amor que regrese? Guau. Llamándolo. Aló. Señor Refa, ¿de dónde usted vino? Él estaba en un banco, parece. Ahí sí. Pero, ¿cómo así? Estaba por aceptar un banco o haciendo un préstamo. Entonces, ¿cómo se ha venido elegantemente hoy? ¿O era el lunes? Oh, ¿y por qué? Oh, oh. O hay que venir bonito los lunes y positivo. Aunque, las personas que, amigos o familiares que me han estado llamando… Eh, perdí mi teléfono hoy … No, no, no. Pero, un amor, o sea, usted pedirle que vuelva. Sí, sí. Porque lo extrañas, porque todavía lo amas, porque deseas salvar esa relación. Si existe amor, lo correcto es la sinceridad. ¿Ponerle una canción? ¿Es una serenata, una serenata? No, porque es que todas las canciones las pegan a uno. ¿A todo? Toda. No, porque amor... Hasta yo tengo un gozo en mi alma. Toda, toda, toda la canción las pegan. Alabaré, alabaré. Toda la pega a uno. Papá, ¿por qué amores, por ejemplo? ¿Y a usted cómo le ha ido en la primera semana de prueba? Ey, 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 tranquilo. Tranquilo, tranquilo, ey. Le echan pañete a la casa. Todo está en orden, todo en paz y amor. El pañete está en la casa. Todo está bien, señor. Miren, quiero que la gente no llame a nosotros. Yo sabía. Allá, que la gente no llame a nosotros, por favor, con el número que va a aparecer en pantalla. Mientras tanto, mientras tanto, ¿ahí está, Dinobé? Sí. Que me llame, fuego para la lata. Llámame, llámame, llámame. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Adelante. Buenas. ¿Usted escuchó el tema de esta noche, cuál es? ¿Cómo decirle? Luis, Javier, yo te estoy llamando para decirle algo. Dámelo, dímelo. Yo lo estoy llamando para decirle algo. Mi amor, dímelo. Óyese, yo fui la secretaria que llamó el día de la secretaria. Me he quedado esperando la cena. No, no, pero entonces hay un problema de producción. ¿Ustedes no tienen el teléfono de ella? No me llamaron. Yo me cansé de esperar que me llamaran. Pero ahí sí es difícil que nos desacrediten en el aire. Mira qué fácil se lo voy a poner. ¿Usted trabaja mañana? Sí, pero yo te quiero hacer una propuesta. Dámela, que sea decente. Que sea decente, dímela. Dámela, ¿cuál es? Oye, Nelson Javier, yo quiero ir para Nueva York. Yo quiero que tú me, que tú me, 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 me ayude con el pasaje. Ángela, que me voy a dar 100 dólares. Ey, bien. Gracias. Espérate, espérate, que me he puesto doloroso. Pero que me llamen. Espérate, que me he puesto doloroso. Me he puesto doloroso. Ah, no, míralo aquí, aquí está. Muelo, ahí ve. Enfoque. Muelo ahí. No te vayas para que se quede con tu teléfono. Ahí están los 100 dólares. Eso. No se puede quejar. Muelo ahí. Ey. El que llega con 100 dólares. El que llega con 100 dólares a los racacielos. Llegó parado. Déjame, déjame, déjame. No, yo salto. Yo se le iba a decir. ¿Y por qué? ¿Y por qué? No le doy el mismo porque yo. Tiene mucha experiencia. Y el cachorro que llegó con 47. Ahí está, está buscando el teléfono de la señora. Una pregunta, maestro, que le quiero hacer a usted. Aquí estoy. ¿Usted que ha tenido amores de aquel lado del río? Claro. Es difícil para la gocear. Llorarle. ¿Es difícil? No, oye, para la gocear. Para la gocear, llorarle. Mami, dame un llamo. Buscarle el lado. ¿Y qué hombre no ha llorado por una mujer? ¿Qué? Claro. Hay que ser sincero. Cuando una mujer no la quiere, le gusta. Y es la mujer que le llena el intelecto, el alma, el espíritu. Y también el cuchacuchá. Escucha, escuchá, también. Sí. Claro. Hay que caer detrás. Miren, Nicole. ¿Ustedes, las mujeres hermosas, sí, como ustedes en su edad? Linda. ¿Eh? Flor de la cueva. Un segundito. Y en Carlos, ¿aquí hay una hermandad lo que hay? Claro, claro. ¿Hace días que tenemos que mirar a Nicole como Alicia? No, 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 no. Yo siento lo mismo. ¿Eh? Yo siento lo mismo. Mira, no te calientes. Nicole es mi hermanita. Mi hermanita. Sí, mi hermanita. Nos queríamos. ¿Hace alguna vez te han llorado? Mi amor, dame un chance, vuelve, te aquello. Ay, sí, ambas cosas. Se han ido y también han vuelto. Claro. Ambas. Pero, pero, yo prefiero Carrito Rojo de Carrera. ¿Cómo? ¿Cómo es así? ¿Qué? Claro, ya, yo probé, no funcionó, boba, bye. Ya. Carrito Rojo de Carrera. Ey, ey, ey. Carrito Rojo de Carrera. Por tu tamaño, tú no necesitas un carrito, tú necesitas un camión. ¿Quién me trae? ¿Y qué es lo que tú tienes? No, 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 la bocina, el carrito rojo. ¿Pero tú tienes que mirar para arriba también? Sí, no, y para los lados. A la altura, a la altura. ¿Las redes allá que dicen? Por acá, bueno, señor, nos están felicitando todavía por el programa especial que hicimos la semana pasada junto al expresidente de la República, el doctor Leonel Fernández Reina. Dicen, te la comiste, Coco. Felicidades. Bueno, buena, 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 buena entrevista. ¿Cómo llame, maestro? Llámame, 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 llámame. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Buenas noches, ya no hay más dólares. Buenas noches. Adelante. Coco. Sí. Tú sabes que es difícil dejar queriendo. Sí, es verdad. Es verdad. Dejar una relación usted queriendo y amando es difícil, es verdad. ¿Por qué usted lo dice? Tú y yo lo conocemos muy bien porque jugamos a un mozo muy juntos. Pero, 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 ¿nos amamos usted y yo? No, 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 pero lloramos juntos. No, 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 pero lloramos juntos. ¿Que lloramos juntos? Claro. ¿Teníamos la misma mujer? La, 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 la beña, la beña le echó para afuera a dormir como el pelo. ¿Como la vaina? ¿Qué meridiano? ¿Qué es lo que dice este hombre? Repita, por favor. Una vez que la beña lo mandó a dormir para atrás, espada. ¿Qué es lo que usted dice, cabrón? Yo no entiendo usted. Usted habla como con la boca. Tenga en cuenta en lo que usted está. Él está hablando escondido, papá. Aquí le vamos a hacer el doping a lo que ven en el programa. No, pero retomando el tema. ¿Qué es lo que dice este hombre? ¿Usted entendió? ¿Usted qué está mostrando aquí? ¿Tiene más juventud? No, no, no. Lo que pasa es que parece que está llamando como de una forma escondida. Parece que su pareja está por ahí. Ah, de alguna manera también. De una forma que la destina. Pero retomando el tema. Si tú tienes una pareja y por equio y razón terminaron, pero te interesa esa relación, pues tú busca el método propicio, un aparto o algo que le guste y comienzas por ahí. Tenemos una llamadita, papá. Buenas noches, ¿cómo estábamos? ¿Saludos? Buenas noches. Adelante. Coco. Hable. Es más difícil olvidar una mujer que a uno le guste que una mujer que uno quiera. La mujer que uno quiera es su vida facilísima. Pero cuando uno encuentra una mujer que le guste y esa mujer se convierte en 10 mujeres en una, mira, se le ve el apetito, se le seca la lágrima. Esto, todo eso de querer y la mujer es mentira. Yo me he puesto de baboso en el día de decir que no, me sabe que no, y la noche ando llorando. Andaba porque yo he tenido 76 años. Pero yo ahorita está de cama. De que yo te quiero, mami. Y que esto, toda esa fantasía, duras son las que gustan. Mire, una cosa, gracias viejo. Mire, una cosa muy importante y es, es bien sabido. Ustedes las mujeres saben cuando tienen el truco del hombre. Sí, sí, sí. ¿Verdad? ¿En qué usted se da cuenta, Liliana, que usted está amarrando al hombre? Pues yo no sé, no me doy cuenta bien en qué aspecto, sentido, no. El malo no es suyo, ¿no? No usted entiende que está amarrao. Si usted supera a mí, yo no sé, pero yo creo que en el trato, porque es una combinación de cosas. Tú quieres a la persona de verdad por lo que es, por ser persona. Lo cuidas y lo tratas como tú quieres ser tratado. Y con esa calma del día, lo que usted le trata es. Pues ese hombre, pero eso que anda así, eso no lo da con el aire, como le vente. Cuando uno esté enamorado funciona así, papá. ¿Cómo funciona usted? Yo, ¿cómo funciona? Está bueno que me pase, por estar ahí hablado. ¿Cuándo usted se enamora? Yo, no. Ajá. ¿Qué le digo? No, yo soy una persona que me porto bien. Cuando me enamoro, pues trato de buscarle el lado positivo a las cosas y trato de complacer a mi pareja. Si yo sé que a mi pareja le gusta algo, pues trato... ¿Cómo qué? Si le gusta comer, yo trato de desarrollarme en la parte culinaria. Su comida favorita. ¿Y usted en el departamento culinario? ¿Cómo sea? Déjalo. Sí, sí, señor. Déjalo. ¿Usted sabe bien, detalla bien los platos? Totalmente. Muy bien. ¿Hay platos diferentes? Claro. ¿Verdad? Sí. ¿Verduras? Granos. Aves. Ajá. Carne roja. Exacto. De todos esos departamentos, ¿cuál es el que más le conviene y le gusta a usted? Todito, yo no me limito. Coja ahí, coja ahí. ¿Pá usted? Ay. Usted como que me asusta. ¿Ya usted tiene tres muchachos? Sí, ya van tres, ya. Está bien ahí. Ya lo tiene que aventurar con su esposa, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y si esa mujer no está en usted, chan, 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 chan. Que tenga muchachos sin que se los lleve a la casa. Ah, bueno, ah, bueno. Porque es lo mismo que el hombre tenga su sillo para allá y que le lleve dos mocosos a la casa. Así que es de fin de semana. ¿Se hace cosas muy diferentes? Es verdad. Es verdad. Y que no le lleve problema. Si usted quiere hacer películas con una mujer, no le lleve problema. Aunque usted se lo esté llevando aquí en el trajo, lleve muchas papeletas de 500, suelta. Punto, pum, 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 pum. Y los hermanos saluden, le digan, ¿qué tal, cuñado, 500? Tenga. Y la suegra llegó, ve a suegra, mi pecho. A la mujer le gusta eso. Y unas flores también. A la mujer, si usted quiere, no le lleve flores, llévale cobalto. Ahora los arreglos de flores, preciosos, sus rosas y rodeado de 100 dólares, papeletas de 100 dólares, de 2.000 pesos, 1.000 pesos, así para que le dé un poquito de color. ¿Tú sabes que tú te estás vendiendo a nivel nacional e internacional como una mujer que le gusta el dinero? Una mujer interesada. Interesada no, pero me gusta el dinero. Ah, pues. ¿Y a quién no le gusta lo bueno? ¿Y hasta dónde tú serías capaz de llegar por el dinero? Ah, no, yo tengo mis límites. Yo estoy con quien yo quiero, no con quien puedo. Y depende de la cantidad. No, no, yo estoy con quien quiero, no con quien puedo. Hay que tener sus límites. ¿Cómo usted le va a dar un beso a alguien que a uno no le gusta y no? Mira, yo se lo doy. Óyeme. Se lo da. Atención. Yo se lo doy a fracatira. ¡Ay! Con esa instrumentación y con el compás de los diferentes tonos del bajo, quiero unirme al dolor de la familia de Pabini. Un gran músico, un ejecutor ejemplar del instrumento, un bajista de primera. Más de un 85, 90% de lo que usted escucha en salsa en los últimos 10 años han pasado por las manos de Pabini. Desde aquí un abrazo fuerte, donde quiera que estés, que esperamos sea con Dios. Al amigo de siempre, Pabini. Dios te bendiga, Pabini.